Sí, qué tal, buenas noches para todos. Fue un partido, a mi modo de ver, de parte nuestra, incómodo. Hacer un análisis tan rápido siempre se me dificultó, porque a veces hablo de más y cuando veo el partido de nuevo me arrepiento de lo que digo. Pero Cruz Azul convirtió dos goles, nosotros convertimos uno, el análisis después lo haré un poco más con cabeza fría. ¿Qué tal? Perdón, buenas noches, hermano, me voy a dar para Fox Deportes. ¿Qué tanto te preocupa el tema físico de tu equipo? Vemos varios futbolistas que manifestaban molestias físicas, entendiendo que en el partido de la media semana que tuvieron otro también, tienen de perder contra dos de los equipos grandes en liga, y es una parte delicada de la temporada, ¿no? Donde aspiras a todo o te puedes quedar sin nada a lo mejor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, lo analizaremos puertas adentro, veremos cómo están las situaciones que me estás comentando, pero nosotros apuntamos a las dos competencias hasta el día de hoy. Hola, perdón, buenas noches. A ver, por favor, si te digo para la última palabra. ¿Pasó quizás también el hecho de que hoy el enfoque o la cabeza del equipo esté más en lo que es esta instancia ya más definitoria en la... Sí, buenas noches. No, estábamos enfocados en el partido de hoy, lo que sucedió el día contra el rival que vamos a enfrentar el miércoles era otro partido. Nosotros teníamos puesto el chip en este partido, no lo pudimos sacar adelante y el resultado está a la vista. Multimedios, por favor. Me preocupa todos los partidos que enfrentemos a partir del miércoles con el Inter. Tengo bien en claro que nada te garantiza terminar en primer puesto ni sexto te garantiza salir campeón. Afrontaremos cada partido con lo mejor que tengamos para poder finalizar bien la temporada. Venga. ¿Qué es lo que dice dentro del campo de juego? Para lo que viene a media semana, a fin de semana, a punto de la gente encontrará siempre el partido que siempre espera que pueda ser clásico. Sí, me voy con frustración porque no me gusta perder, a nadie le gusta perder, pero aceptar la derrota, corregir, mejorar, sabiendo que tenemos un partido importante que enfrentar el día miércoles y después vienen otros partidos importantes, hacer el análisis, corregir, mejorar y trabajar. De este lado, ¿qué tal? Perdón, de este lado, James Anabal de la Paz Sports. Hoy, en el México, minutos de cara a este partido que dice que estás invocado para enfrentar al Inter, ¿qué tanto cambia tu perspectiva ya con el Messi en el terreno de juego? Y sobre todo, ¿qué esperas del partido contra el Inter de Miami? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No puedo hacer una planificación hacia adelante, si no sé si va a jugar. Nosotros prepararemos para enfrentar al Inter de Miami. ¿Alguien más? Bueno, pues agradecemos. Gracias, hasta luego. Gracias.